El proyecto socialista está agotado y no es que lo diga yo, es que los propios concejales socialistas han salido corriendo y por algo será. Primero fue el alcalde Pedro Aragüetes, después fue Javier Arranz, le siguió Javier Gilaldez y hoy, como saben, hemos conocido la dimisión también de la concejala Blanca Valverde. Con lo cual, ellos mismos confirman que el proyecto socialista está agotado. Consideramos que hace falta un firme compromiso con la ciudad de Segovia y eso es precisamente lo que nosotros ofrecemos. El Partido Popular, durante esta legislatura ya lo ha demostrado, hemos sido gente comprometida, hemos garantizado la estabilidad del gobierno del ayuntamiento y en esta línea, por supuesto, es en la que vamos a seguir trabajando. Ofrecemos renovación, ofrecemos caras nuevas, pero seguimos manteniendo, como no podía ser de otra manera, el compromiso con Segovia y con los segovianos. Lo que vamos a partir de ahora a trabajar es en crear un proyecto de ciudad. Tenemos que marcarnos un objetivo muy claro, que es la Segovia, que los segovianos nos merecemos y en ello, como decías, en lo que vamos a comenzar a trabajar a partir de ahora y para ello, insisto, hemos configurado este equipo que tengo detrás de mí, lleno de gente con ilusión, de gente con ganas de superación personal, pero sobre todo con gente con un firme compromiso de trabajar por la ciudad que queremos y sobre todo por conseguir la Segovia que nos merecemos. La campaña electoral va a ser siguiendo la misma línea que la que ya hemos iniciado. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es una campaña de cercanía, pero yo cuando inicié este reto de la alcaldía de Segovia, consideré que no podía plantearme ser alcaldesa de mi ciudad sin conocer previamente mi ciudad. Yo la conozco en algunos aspectos mucho, pero en muchos otros aspectos no la conocía o no había tenido contacto con diferentes colectivos. Ese es el motivo por el que consideramos que el punto de partida debe ser el conocimiento absoluto de la ciudad para conocer los problemas y a partir de ahí plantear soluciones. Garantizar a los segovianos que van a seguir formando parte de las decisiones, es decir, que no se va a gobernar de espaldas a ellos como así ha ocurrido durante los últimos años, sino todo lo contrario, es un cambio absoluto de mentalidad. ¡Gracias!